Me enamoré De una mujer Me enamoré de una mujer Que en verdad es peligrosa Con su mirada Muy fácilmente a todos Enamoré Enamoré La última vez que te miré Sentía mariposas La última vez que te besé Caíme Hoy es como piensas Que se me va a borrar Tan fácil de ella despegarme De ella olvidarme No va a ser tan fácil Te deseo lo mejor Aunque no sea conmigo No me olvidar los besos que me marcabas A mi cara, a mi cuerpo, todo besabas Quise hacerte feliz Y verte sonreír Pero yo pienso que este cuento ya llegó a su fin Cómo olvidar cuando me bailabas Cómo explicar cuando yo te amaba Quise hacerte feliz Quise hacerte feliz Y verte sonreír Y verte sonreír Pero yo pienso que este cuento ya llegó a su fin La, 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 la ce Hoy es como piensas, que se me va a borrar tan fácil De ella olvidarme, de ella despegarme no va a ser tan fácil Te deseo lo mejor, aunque no sea conmigo Cómo olvidar cuando me bailabas, cómo explicar cuando yo te amaba Quise hacerte feliz y ver una sonrisa en tu linda carita, extrañaré por vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la